Los derechos humanos son un grupo de condiciones indispensables para que una persona viva de manera digna. Su reconocimiento jurídico y ético es resultado de procesos de lucha y conquistas sociales que se dan continuamente, a fin de lograr libertad, igualdad y equidad humanas. Las violaciones a derechos humanos suelen confundirse con otro tipo de actos, por eso es importante distinguir entre delito, actos u omisiones que atentan contra la vida o los bienes de una persona. Violaciones a los derechos humanos. Una violación a los derechos humanos es un delito cometido por un servidor público. Solo los servidores públicos cometen violaciones a los derechos humanos, mientras que los ciudadanos podemos cometer delitos e infracciones. Infracción. Falta que no ocasiona daños a la integridad de bienes o personas. Se sanciona con una multa administrativa. Solo los funcionarios públicos cometen violaciones a derechos humanos, debido a que por los cargos que ocupan están obligados a garantizar nuestros derechos de tres maneras. Uno, respetando, es decir, no cometiendo actos que violen los derechos humanos. Dos, protegiendo. Tiene la obligación de garantizar que ningún otro funcionario violente los derechos y que las normas y leyes lo respeten. Tres, realizando, es decir, impulsando acciones por medio de las cuales otorguen a la población sus derechos. Cuando un funcionario público no cumple con estas obligaciones, existe una violación a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos pueden ser distintas de acuerdo a la manera en la que se realizan. Comisión. Cuando un funcionario público comete y ordena que se cometan actos que violan derechos humanos. Omisión. Cuando un funcionario no cumple con su responsabilidad de proteger, promover y garantizar, con su falta de acción se niega el acceso a un derecho humano. Aquí es esencia. Cuando algún funcionario público contrata, promueve o protege a grupos de civiles a quienes mandata para que violenten los derechos humanos con el fin de que no lo inculpen a él. Ante estos hechos, los estados no solo niegan que cometen violaciones a los derechos humanos, sino que intentan invisibilizar y aislar a las víctimas para mantenerse en impunidad. Es muy importante que sepamos que la denuncia organizada de las violaciones a los derechos humanos es un aspecto fundamental, puesto que ante las violaciones de los derechos humanos, los responsables hacen todo lo posible para que los datos de estas violaciones ocurrieron desaparezcan. Por eso es fundamental saber que si eres víctima o testigo de alguna violación a los derechos humanos, reúnas toda la información respecto al caso. Esta información será vital para hacer la denuncia mediática y para pelear el caso a nivel jurídico y a nivel de derechos humanos. Existen distintos tipos de elementos que debemos recuperar cuando ocurre una violación a los derechos humanos. Datos. Es la información que explica y describe las circunstancias en las que ocurrió la violación a los derechos humanos. Esto puede ser nombre, dirección, hora, entre otros. Evidencias. Son material que muestra datos importantes de las violaciones de derechos humanos. Pueden ser imágenes, audios, fotografías, grabaciones, dibujos, entre otros. Ante un incidente, trata de apuntar todos los datos de la violación a los derechos humanos. Reúne las evidencias que haya de esos hechos. Contacta a una organización de derechos humanos que pueda asesorarlos para saber qué hacer. Intenta narrar o ayudar a la víctima a narrar todos los datos de una manera ordenada en una relatoría de hechos. Una relatoría es una descripción breve de los hechos y debe contener hora, lugar, fecha. ¿Quién y quiénes hicieron qué? Es decir, remitirnos a los datos concretos, estatura, complexión, vestimenta, número de placas, todos ellos verificables. No especular. Además, debe ser lo más descriptiva posible sin perder objetividad. No utilizar adjetivos ni falsear la información. No debe de faltar qué actividad se encontraba realizando. ¿Qué tipo de autoridades se presentaron? ¿En qué se transportaban? ¿Se fijó en el número de placas? ¿Mostraron algún documento oficial? ¿Qué le dijeron para llevárselo? ¿Reconocería a las personas que lo agredieron? ¿A dónde lo llevaron? ¿Ya presentó su denuncia ante el Ministerio Público, otra autoridad o Comisión de Derechos Humanos? De ser así, indicar los números de expedientes correspondientes y las fechas de las sesiones realizadas. Antes de comenzar a documentar, ¿debemos tomar en cuenta? Debemos tener el consentimiento explícito de las víctimas. De otra manera, no podemos hacer públicos sus datos. Debemos ser honestos con las víctimas. Documentar no garantiza la obtención de justicia. Es solo el inicio de la lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!